Juntos Juntos Nuestro rincón de luz siempre estará No me tengas miedo, por favor. Mirame de a poco, hasta que te acostumbres a mi cara. ¿Ves que no pasa nada? Son otras las cosas que te tienen que dar miedo. ¿Qué cosas? El egoísmo, la maldad, la violencia. Esas son las cosas que te pueden destruir. No yo. ¿Por qué, Dios? ¿Qué me hiciste, monstruo? Sí, no, pero acá está la lista de colegios posibles. Por favor, dáselas a tu tira. Igual si has llegado, se está ocupando de todo. Me encanta, me encanta que hayas llegado. Porque la pobre Camilita... Ay, sí, no te preocupes, no te preocupes. Nosotros les vamos a contar todo en esta tira. ¡Chau! ¡Ajua! No, díganle que cuando vaya, vaya de parte mío. Porque yo he dado clases en todos esos colegios. Igualmente se está fijando en otros colegios también. ¡Chau! ¡Chau! No nos acordamos los nombres. Porque son muchos. ¡Chau! ¡Ajua! ¡Chau! ¡Chau! ¿Y ahora qué hacemos? No sé, algo se nos tiene que ocurrir. Lo único que nos faltaría es tener que volver al colegio. ¿Qué pasa? No. ¿Vino alguien? ¡Chiche! Sí, yo la llamé para pedirle disculpas por lo del otro día, la broma que le hice. Me parece bien. Es lo menos que se merece después de lo que le hicieron. A mí no me engañen. ¿Qué pasó con Chiche? Por fin, nena, hace como dos horas que te estoy esperando. ¿Estás sola, sí o no? Sí, pero dale, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Bueno, la loca de Chiche nos quiere mandar a todos al colegio. No. Bueno, igual no te preocupes. El genio de tu novio está pensando en un plan para safar. Me encantaría escuchar ese plan. No te pedí que te fijaras, que no hubiera nadie. Bueno, nene, no la vi. Bueno, vamos, larguen todo, ¿no? Yo no soy ningún bocón, nene, mirá. No te digo bocón por eso, te digo bocón porque hoy me diste la pata como mil veces. Siempre hablando de más. Y ahora también están hablando de más. Vamos, apaguen la luz y duérmanse. La luz me la deja prendida porque quiero oler, ¿sí? ¿Justo ahora vas a leer? Sí. ¿Algún problema? Si no andaste. Mirá, titán, me estás cansando con tu mala onda, así que como dicen ustedes, cortala. Lo que te voy a cortar es la cara, imbécil. Mirá, titán, me estás haciendo enojar en serio y no te quiero pegar. ¡Yo sí, quiero! ¡No, paren, paren! Le voy a decir a luz. ¡Adule a todos, a que cobramos la entrada! ¡Basta, titán, basta! ¡Basta! ¡Soltamos! Comida hecha, champán, velas. ¿A qué se debe tanta amabilidad? ¿Se debe a que yo acostumbro a tratar así a las mujeres que me gustan? ¿Y también acostumbras a dejarlas plantadas para irte a bailar con otras? No puedo creer que todavía sigas con eso. Fue un comentario, nada más. ¿Todavía no quedó claro por qué me acerco a luz? Sí, ya me lo explicaste, pero... Pero nada, Raúl. El único motivo por el cual me acerco a ella es para que me acerque a esta espera, ¿eh? Y en definitiva todo esto lo estoy haciendo por vos, ¿no? Está bien, ¿no? Por vos. Bueno, convengamos que tu plan todavía no dio ningún resultado. Error. ¿Eso qué es? Este es el documento donde consta que Ferala le compró todos los bienes a tu cuñera. ¿Pero dónde lo conseguiste? ¿Me los mandó el mismo Ferala a mi estudio? ¿Déjame pasar, Agustín? ¡No! Si quieren entrar a ver la pelea de Felipe y Titán, primero me tienen que pagar. En el boxeo siempre se paga. Págame. ¡Correte! Entonces págame vos. Ah, sí, tómatela. Nunca voy a ser rico si no me dejan ganarme la vida. ¡Ay, Juani! ¿Vos no querés entrar a ver la pelea de Felipe y Titán? Por una monedita te dejó pasar. En serio. Se van a dejar las caras deformadas. Y van a tener que usar máscaras. Pero... ¿Cómo les que dije de malo? ¡Bástalo! ¡Bástalo! ¡Ven a los pasos! ¡Las ganas! Estas cosas las arreglan entre ellos. ¡Basta! Bueno, ¿listo? ¿Ya están más tranquilos? Bueno, ahora van a dormir bien relajaditos. Yo no pienso dormir con esta basura. ¿Qué le hiciste? ¡Pero nada! No sé qué bicho le picó desde hoy que hace el agarro conmigo. Bueno, vamos a dormir. A dormir y mañana aclaren las cosas. Pará, pará, Luz. ¿Qué? ¿Y con lo del colegio qué vas a hacer? Bueno, ¿quieren ir al colegio? No, no queremos, Luz. Bueno, entonces no tengo que hacer nada. No los puedo obligar. Es la vida de ustedes, no la mía. ¿Sí? Pará, pará, pará. ¿Y si Chiche hice algo? ¿Qué? Nada. Le voy a decir que me estoy ocupando. Grande. Hijo mío, ¿te gustarán estos juguetes tanto como le gustan a Agustín? O serás una nena. Y te va a gustar más jugar con las marionetas. Camila tiene razón. Dejan todo tirado. ¿Cómo hago para que Olivia me dé bolilla? No te pongas así, Titán. Todos los momentos malos pasan. Menos cuando sos un perdedor. Titán, ¿qué hace despierto todavía? No, no tenía sueño. Se estaban peleando por una chica, ¿no? Sí. ¿Y si en vez de agarrarte a piñas con él, tratás de ganarte a esa chica? Yo no puedo competir con Felipe, Luz. Él es más grande, más fachero, más piola. Y yo soy un perdedor, ¿entendés? ¿Cómo hago para acercarme a ella? Ya sé. Escribile un poema de amor. A las mujeres nos encanta. ¿Te parece? Sí. Un poema de amor nunca falla. Bueno, está bien. Te voy a hacer caso, Luz. Bueno, pero mañana. Ahora vamos a dormir. Bueno, gracias por la idea, Luz. Chau. Chau. Yo no sé si hago bien en meterme en las cosas de los chicos. Chau. 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 Hola. Pasa. Pasa, por favor. Olivia, ¿de dónde sacaste que yo corté nuestra amistad porque Camila me lo pidió? Bueno, yo creí que... ¡Vos no creés nada! Camila es la mejor persona del mundo y nunca me pediría algo así. Perdóname, no te quise ofender. Pasa que... Todavía no entiendo por qué cortaste nuestra amistad. Bueno, yo... Eso no te importa. Perdóname. Pasa que... Me dolió mucho y... Fue lo primero que pensé. Bueno, ya está. Ya pasó todo. Chau. ¿Y esto? Me encanta. Es la pulsera de la amistad que usamos con Camila. ¿Y dónde la compraste? No. No se compran. Las conseguí si tenés una amistad de verdad. Ah. ¿Y ustedes cómo las consiguieron? Nos las regalaron. Ah, bueno. Claro. Bueno, entonces ya quedó todo aclarado lo de Camila, ¿no? Sí, sí. Ándate tranquila. Bueno. Chau. Chau. Camila. ¡Siempre Camila! Ay, Olivia. Tus ojos son grandes como dos nubes. No. No, grandes como dos soles. No, no. Esto es horrible. No vine a pelear. Vine a que hablemos tranquilos. Ayer, cuando te quise explicar, no me diste tiempo. Habla. A mí no me pasa nada con Olivia. No me interesa. ¿Y se puede saber qué hacías con ella? Me quería hablar de un problema que tuvo con Luisana y con Camila. Cosas de las chicas. ¿En serio me decís? ¿En serio? Todo es mi palabra de honor. Es más, mi palabra de mejitrucho. ¿Me crees? Sí. Sí, te creo. Suerte que no te tengo como competencia, si no. Mirá, vos sos más grande, más piola, más fachero. No, para nada. Dale, no nos engañemos, Felipe. Si las tenés a todas, a todas tuyas. Sí. Todas las que me interesa. En eso estoy igual que tú. Bueno, perdóname por lo de anoche. Sí, no te preocupes. ¿Sabes qué? Creo que puedo hacer algo más por ti. ¿Qué? Te puedo ayudar a que te acerques más a Olivia. Bueno, no sé. Qué sé yo, ahora estoy intentando algo. Está bien. Pero si necesitas algo, tenme en cuenta. Sí. ¿En serio, Chichi, es una vista con colegios? Sí, porque le vamos a dar una bolilla, no sabes, ¿eh? Ahí va, toma. ¿Qué pasa, Lu? Bautista, mirá quién viene ahí. Chiche. No, no, seguro que va a empezar con lo del colegio. Tenemos que escondernos. Vamos, Loni. Bueno, dale, subamos, Lu. Ay, no, Bautista, está todo roto. Mirá si nos caemos. Pero dale, no nos pasa nada. Dale, vamos. Y, ¿te gustó? Bueno, realmente me... Ay, es un asco Bueno, no tenías que ser tan directa Ay, bueno, ¿qué querés que haga, la verdad? ¿Y ahora qué hago, Luz? ¿Y si le pedís ayuda a Enzo? Ese chiflado, ¿qué le voy a pedir? Seguro que me escribió un poema de terror con Drácula, monstruo y sangre por todas partes No, 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 nada que ver En sus redubles, escribiendo poemas ¿Estás segura? Segurísima Haceme caso que no te va a defraudar Ay, Bautista, este puente está recopado No tiene nada roto Y se puede usar Sí, pero ¿quién le habrá puesto el cartel de clausurado? Uy, cuando se entiende la huelga de esto ¡Esla! Juan, mira la capa que encontré ¿Querés jugar a Batman? ¿Qué pasa? Tranquila, no pasa nada ¿Qué pasa? Juanita, pero chicos, ¿qué le hicieron? Nada, le dejé de jugar con la capa y se puso a gritar como loca ¿Por qué le habrá asustado tanto? No sé, no sé, déjenla ahí, vaya a actuar Chicos, yo me encargo Tranquila, tranquila, tranquila Ya está Tranquila, tranquila ¿Esto te asustó? Bueno, bueno, ya está Ya está, ya está ¿No me querés decir por qué? Bueno, 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 bueno Tranquilízate Tranquilízate, tranquilízate Hay que enfrentarlos Si vivimos escondiéndonos de ellos Es peor Bueno, ya está, ya está Ya está ¿Elso? ¿Por qué? ¿Por qué? Suerte que te encuentro Que necesito que me hagas un favor No Carás, si todavía no te dije de qué se trata Igual es no Por favor, Elso Necesito que me hagas un poema de amor ¿Qué? Sí, si no me dijo que a vos te salían re bien Esa tiene una bocaza más grande que la cabeza Enzo, Enzo, por favor, salvame antes de morir de amor Es tremendo lo que le pasa Sí, si me lo vas a escribir, sí o no Bueno, está bien, si es así, sí Trágame papel y lápiz que algo voy a pensar Gracias ¡No! ¡Vale, dale, dale, detenemos con cuerdos! ¡Vamos! ¡Más! ¡No! ¡No! ¡Suéltelo! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡Frenos! ¡Frenos! ¡Qué susto! ¡Los míos! ¿Viniste a clases otra vez? No, de ninguna manera Nunca más clases Vine a averiguar si ya eligieron el colegio de la listita que les di No entiendo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Que Bautista no le dio la listita a luz? ¿Eh? Sí, 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 Chiche ¡Ay, querida Perperruz! Tengo todo Vos quedate tranquila Lo que pasa es que todavía no nos decidimos Ajá Bueno, cuando se decían, por favor, avísame Porque yo los quiero acompañar, ¿sí? Bueno Y aparte conozco una ponchada de directores Ay, bueno, pero yo también tengo a mi primo Que conocía mucha gente Y él se va a ocupar de todo, ¿eh? Bueno, bueno, entonces, bueno Bueno, me voy Listo Bueno, andamos tranquilita Cualquier cosita, avísame, ¿sí? No dejes de avisarme No Porque realmente quiero ayudarlos en todo eso Quédate tranquila, andá, llámame a ocupar de todo Adiós Chiche, zafamos Eh, zafamos Eh ¿Nos puedo hablar con vos? Sí, como no Un día de este nos juntamos Nos ponemos al día con... Ahora y en la cocina No me tengas miedo Por favor Son otras las cosas que te tienen que dar miedo El egoísmo La maldad La violencia Esas son las cosas que te pueden destruir No yo ¿Vos usás la cabeza nada más que para peinarte? No me podés mentir en algo tan importante como es ir al colegio ¿Yo? Yo no te mentí Te oculté un poquitito de información Ay, pero no te entiendo ¿Vos te da lo mismo si vamos o no al colegio? Ay, mira Camila Si tienen ganas de ir al colegio o no, no es mi problema Ah, bueno chicos, pasen, pasen Porque estamos hablando de algo ¿Qué les va a interesar? Bueno chicos Eh Desde que llegamos Yo tengo un montón de problemas y Y ni me acordé En anotarnos en un colegio Pero Luz dice... Luz es una chiquilina irresponsable Y ella una vieja Chicos Tenemos que volver al colegio Si podemos Pero yo no quiero tarea Pero no los podés obligar Si ellos quieren ser burros Y ni siquiera saber contar con los dedos de la mano Es su problema En la vida uno elige lo que quiere ser Lingera, vagabundo No, no, no Yo no quiero ser lingera Bueno, pero Si no vas a tener plata ¿Para qué vas a querer saber contar? Yo sé que no tiene plata Si, yo también Yo voy a ser un hombre de negocios ¿Qué vas a ser? Pero no vas a ir al colegio Camila ¿Y si ella nos da clases acá? No Si No, no Ni los sueños Yo no tengo alma de maestra para nada Entonces yo voy al colegio Yo no quiero ser ningún burro Y yo quiero aprender a leer bien Ay, por favor Camila Anotanos en un colegio Si Claro chicos Y vamos a buscar el colegio más lindo Lo van a ver ¡Bien! ¡Ya me ha llegado la piscina! ¡No! 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 Ay, viste que solitos se dieron cuenta Que tenían que ir al colegio Y no hace falta poner esa corita de brujo Bueno, pero que digamos Que tus métodos no son los más normales Puede ser Pero que funcionan Funcionan Una mano en la cabeza Y otra en la cintura A ver cómo se siente esto Y dice así Prestando mucha atención A este ritmo juguetón Que nos muestre las caderas y el corazón Buscarte un buen compañero Salís a bailar primero Todo Se pone de fiesta hasta que salga el sol ¡Oh! Luz de estrella La única, la más bella No puedo vivir sin ella Estrella mi corazón Tiki, 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 tiki Todos estamos bailando, la alegría ya llegó. A ver quién copia mi paso será el mejor. Chicos y grandes se mueven, no hay ninguna pretensión. Solo inventarse las ganas y poner el corazón. Luz de estrella, la única, la más bella. No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón Dos estrella cuando mueve su cintura Yo veo brillar la luna, estrella mi corazón Me encanta este puente Voy a llamar a los chicos para que vengan No, 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 para No, Lugo, a los chicos no Ay, ¿por qué no? Bueno, porque Me gustaría que Que desde ahora No sé, este Sea nuestro lugar Ay, qué romántico Salgan ya mismo de acá Nosotros nos descubrimos este puente y es nuestro Ah, sí, ¿por qué? A ver Mi papá dice que dos cosas son de él que las descubre ¡Me importa un cuerno lo que diga tu papá! Mi papá dice que... ¡No me interesa lo que diga tu papá! ¡Cállate, Nene! ¡Cállate, cállate! ¿Ustedes quieren quedarse con el puente? Bueno, está bien, le vamos a dar una posibilidad Traigan una soga, vamos Nosotros nos esperamos acá en 10 minutos Dale, dale Vayan Cállate, Nene! No, no. No, no. No, no. ¿Dónde estarás, hijo perdido? ¿Cómo serás, pequeño amigo? ¿Quién fue tu abrazo? ¿Quién fue tu abrigo? ¿Dónde estarás? Hijo perdido. ¿Cómo te fue con Enzo? ¿Te escribió el poema? Sí, cierto. ¡Buenísimo! Bueno, vamos a practicar. Vos hacé de cuenta que yo soy Olivia y la princesa está en el balcón. Dale, empieza. Léelo. Pero yo... Ay, no te va a agarrar vergüenza ahora. Dale, empieza. Sí. Se siente. Bueno, sí, sí, así, sí. Vamos. Se siente, se siente. Para mí, sos como el sol naciente. Ay, Titán, ponele un poquitito de más onda. Lo está diciendo como la tabla del dos. Mirá. Así. ¿Vos subí? Sí. Se siente, se siente. Ahora sí. Sí. ¿Daria? ¿Qué? Cielo. ¡Cielo! Tus galletitos son de caramelo. No. No, no, Titán, ¿me estás tomando el pelo? Es lo que me escribió Enzo, Luz. Ay, no puede ser. Sí, te juro que sí. Yo estaba al lado cuando me lo escribió. No. Acá hay algo que no me cierra. Bueno, ya que todos queremos el puente, tomen esto. Vamos a hacer una cinchada con la soga. Y el que gane, se lo queda, ¿sí? No, son unos aprovechadores. Ustedes van a ganar seguros porque son unos grandulones. Ay, bueno, está bien, juego yo solo. Dale, si está. Pero igual, vos tenemos mucho más fuerza. Por eso, queremos uno más en nuestra equipa. Ah, ahora los aprovechadores son ustedes. Bueno, dejalo, dejalo. Les voy a dar dos minutos para que vayan a buscar a otra persona. Si llegan tarde, nos quedamos con el puente, ¿eh? Dale, vayan, dale, tío. Ay, Bautista, les diste mucha ventaja. Mirá, se aparecen con un forzudo de dos metros. Bueno, Jackie, mi amor, el puente va a ser nuestro. ¡Pensito! ¿Qué hice ahora, eh? ¿Qué hice? No, no, nada. Necesito nada más que me ayudes con algo. Perdí el poema que me diste y, bueno, lo volví a escribir de memoria y quería que te fijes a ver si está todo bien, si no falta nada. Eh, bueno, no, 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 no. Sí, está bien. No, está mal. Este poema lo saqué de un libro, Enzo, y no tiene nada que ver con lo que me escribiste. Supuestamente vos. Bueno, 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 lo que pasa es que, este, se ve que lo leí mal. A ver, últimamente tengo un problema de vista tremendo. No veo nada. ¡Ay, eso no me mientas! En tu vida escribiste un poema. ¡No! Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, si vos no lo escribiste, decime quién fue. Bueno, está bien, no lo escribí yo. Bueno, decime quién lo hizo. No, no se lo pudo decir. Ay, dame una pistita eso, por favor. El autor me conoce. Yo lo conozco, voy de cerquita de acá. No sé, basta de preguntar. No sé, no es una respuesta para mí, ¿eh? Igualmente tarde o temprano lo voy a saber. Voy a hacer ver los documentos de Ferala por el escribano Cabrales. Pero a mí sí me va a atender. Francisco, Cabrales es el indicado para revisar estos documentos. Además era amigo íntimo de la familia. No me va a engañar. Bueno, mira, te espero allá. No hablemos más. Hasta luego. Mamá, ¿atendemos? Mamá. ¡Qué sorpresa! He estado esperando a que tu mamá se fuera. Tengo que hablar contigo. Pasa. ¡Dámelo! No, ni las pinturitas son mías. Pero yo las canté primero. Pero yo las agarré. ¡No! ¡Pero basta! Las pinturitas hay que repartirlas entre todos. Eso, porque todos vamos a ir al colegio. ¡Ven, acáselas! ¡No! ¡Mirá! No me importa. Total, cuando me vayas a escribirlo, me va a comprar todo nuevo. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que me va a comprar todo nuevo. ¡No, eso no! ¡Lo otro! ¿Qué? ¿Que nos va a inscribir? Sonamos, chicos. ¿Por qué? Cuando Luz llegan nuestros datos al colegio, se van a dar cuenta que no es nuestra tía. Que no tenemos padres. Y es cierto. Chicos, nos van a mandar a todos a un orfanato. Chicos, ¿y ahora qué hacemos? ¡Qué buen ayudante que consiguieron! Y bueno, todos nuestros amigos estaban ocupados. No conseguimos ninguna otra cosa. Yo no soy una cosa, nene. Ahora, por decirme eso, no les ayudo nada. ¡No, por favor! Quédate, te necesitamos. Si ganamos, el puente también va a ser para vos. Ah, bueno, entonces sí. ¿Dónde me pongo? ¿Y para cuándo? ¿Qué pasa? ¿Arrugaron? ¡No! Agarrá la soga que nosotros tiramos de atrás. ¿La soga? No, ni loca. Me arruina las manos. Bueno, ¿ya están todos? Bueno. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Dale, bospita! ¡El fuerte! ¡El fuerte tiene que ser nuestro! ¡Dale, dale! ¡Dale, tirado! ¡Torro! ¡Me caigo! ¡Apurecer! ¡Socorro! ¡Me voy a caer! ¡Apurecer! ¡Tenete fuerte! ¡Tenete fuerte, por favor! ¡Se va a matar! ¡No, yo lo quiero eliminar! ¡Voy a buscar ayuda! ¡No, no! ¡Pará que es tarde! ¡Apurecer! ¡Apurecer! ¡Dale, dale, dale! ¡Salí, la voy! ¡Salí! ¡Tratá de subir, moco! ¡Dale, dale! ¡No puedo! ¡Dale, yo te estoy lleniendo! ¡Dale, dale! ¡Dale, subí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dale, dale, dale, vos podés! ¡No, Bautista, te vas a caer vos también! ¡No, no, no pasa nada! ¡Dale! ¡No! ¡Dale, trata de subir! ¡Dale! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pará! ¡Luz, Luz! ¡Sosteneme las piernas, sí! ¿Qué vas a hacer, Bautista? ¡Me cargo! ¡Me cargo! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Sí, Bautista, yo me siento! ¡Sí, Bautista, yo me siento! ¡Sí, dale, dale! ¡Yo me siento! ¡Bueno! ¡Dale, dale! ¡Cincocientos en todos! ¡Dale! ¡Mi boca! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pera! ¡Gracias! ¡Gracias! De nada, ahora váyanse, vayan! ¡Pero nada! ¡Yo les gané, así que el puente es mío! ¡Ahora rajen, fuera! ¡Vamos, fuera! Te amo. ¡Sos mi ídolo! ¡Cresce, busca, juega, gana! ¡Tengo miedo de perderte sin tus besos! ¡No, sur, dale! ¡Contame todo lo que sepas! ¡Está bien! Luisana cortó la amistad contigo por Titán. ¿Titán? ¿Qué tiene que ver Titán? Bueno, Titán está muerto contigo. Y como tú no le das ni la hora, Manuel está muy mal. Por eso Luisana no quiere que vayas a la casa. Ahora me cierra todo. Olivia, por favor. Me tienes que jurar que no se lo vas a decir a nadie. Te lo prometo. Nunca te pondría en problemas. Gracias, Felipe. Bueno, de nada. Y espero que cuando Titán se le pase el rayo contigo puedas volver a ser amiga de Luisana. Chao. Chao. ¿Solamente hay una manera de volver a ser amiga de Luisana? Eh, mi amor, me la vas a hacer giratoria. ¿Qué pasó? ¿No conseguiste hablar con Cabrales? Sí, por supuesto que sí. No me pensaba ir hasta que me entendiera. ¿Y qué te dijo? Me dijo que los documentos son verdaderos. Ah, bueno, ahí tenés. ¿Te das cuenta? Yo me cansé de decírtelo. Entonces es verdad. ¿Vos no me creíste? Perfecto. Asunto terminado entonces, ¿no? No, de ninguna manera. A mí no me importa ni la justicia, ni los papeles, ni nada. Esa casa va a ser mía, como sea. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Pero no voy a parar hasta conseguirla. Luz, por favor, no nos lleves al colegio. No podemos. Pero es que se arrepintieron. No, pero cuando voy a dar nuestros datos al colegio se van a dar cuenta que no somos nuestra tía y que no tenemos padres. Yo no quiero ir a un afranato. Bueno, yo estaba pensando justamente en eso. Ahora sí que vamos a ser unos burros para siempre. ¡No! No, no, chicos, ¿ustedes qué quieren? Vamos a ver a la ventanita. ¿Vieron? La ventanita dice que quieren ir al colegio. Entonces van a ir. ¿Pero cómo vamos a hacer? Bueno, se me acaba de ocurrir una idea. Es un poquito arriesgada, pero es la única que tengo. ¿Se animan? Esto no sirve para nada. Hola. Hola. Venís. A verte a vos. Ya me enteré de todo, Titán. Ya sé que gustas de mí. Bueno, yo... No lo sé. Bueno, yo... Ya sé que gustas de mí. Sonido. Mi teléfono. ¿Quién sabe qué? orton. CC por Antarctica Films Argentina